¡Que Dios mío! ¡U, u, 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 u! ¡Aquí está la fiera del San Fernando! ¡Aquí está la fiera del San Fernando! ¡Con los verdores a la fiera del San Fernando! ¡El alma recia de Monimbó! ¡Se fue forjando un equipo estoico! ¡Que represente este pueblo heroico! ¡A la ciudad cuna del Poltlón! ¡Hijo de aquella leyenda viva! ¡Que fue campeón el 42! ¡El San Fernando llega a la cima! ¡Para barrer las expectativas de la primera división! ¡Suenan los tambores! ¡Los copreyuques están batallando! ¡Suenan, suenan los tambores! ¡Los almizotes están bailando! ¡Es que suenan los tambores! ¡Que a la marita están repicando! ¡Suenan, suenan los tambores! ¡Más allá entera se está quemando! ¡Porque a la fiera del San Fernando! ¡De Zumba, la supermano! ¡Porque a la fiera del San Fernando! ¡De Zumba, la supermano! ¡Hijo de Zumba, la supermano! ¡Viva! ¡Suscríbete al San Fernando! ¡Beijaos! ¡Suscríbete al San Fernando! ¡Suscríbete al San Fernando! Con su megafón itinerante, desde la gran grita el rato Y le contesta a cierta persona, la conocida Chepa Ratona Que vende fruto y en la estación Cuando el partido ya está en los finos Llega la América a taralay Próspero ya se llevó la cerca Los alaridos de Chico Lembra Se oyen claritos hasta el volcán Suenan los tambores Los comellos que están batallando Suenan, suenan los tambores Los aguisotes están bailando Y es que suenan los tambores Y a la mar y me están repicando Suenan, suenan los tambores La salla entera se está quemando Porque a la fiera del San Fernando Le zumba, le zumba el mambo Porque a la fiera del San Fernando Le zumba, le zumba el mambo Las tiendas están rolando Lezúbales un bel mambo Y pago largo la estado en Paxango Lezúbales un bel mambo Las chepas ratonadas me quedan haciendo Lezúbales un bel mambo Voy a aguantar a mí que están tocando Lezúbales un bel mambo Ulito Medina viene anotando Lezúbales un bel mambo Omar Cisneros se está rodeando Lezúbales un bel mambo Y chiquilita así animando A la fiera del San Fernando Y a la fiera del San Fernando Le zumba, le zumba el mambo A quien le zumba, le zumba el mambo A la fiera de San Fernando Porque a la fiera de San Fernando Le zumba, le zumba el mambo A quien le zumba, le zumba el mambo A la fiera de San Fernando